¡Bunda! ¿Saben qué llegó? ¡Banda! ¡Blanca! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es punta para ti Te enseñaré a bailarlo Poniendo la cadera Poniendo la cintura Es el ritmo punta que traigo para ti Levantando las manos Poniendo la cadera Con movimiento sexy Es el ritmo punta que traigo para ti ¡Bunda! ¡Bunda! Así, así Poniendo la cadera Así, así Meneando la cintura Así, así Levantando las manos Ese ritmo punta que traigo para ti Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no ¡Ay! ¡Bal face! ¡Sacude, sacude! Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor Punta, punta, quiero bailar punta